Y bueno amigos nosotros también trajimos la información de que David Ruiz aparentemente había perdido la confianza de Gerardo el Tata Martino Porque aparentemente lo habían mandado al equipo filial del Inter de Miami La verdad la información no era falsa porque realmente David Ruiz si llegó al equipo filial Lo le terminó jugando solamente un partido Si bien es cierto, 3 días después David Ruiz terminó volviendo al equipo titular Lo le terminó jugando un partido en la MLS Y la verdad que terminó quitándose esa incertidumbre que teníamos de que si se iba a quedar en el equipo filial por el resto de la temporada O solamente era un partido de trámite Ya que hay que destacar que el equipo filial del Inter de Miami estaba disputando una Copa Sub-20 Por lo que David Ruiz al tener 20 años podría participar en esta Copa Sub-20 Y pues el Gerardo el Tata Martino quiso mandarlo para ayudar a los jóvenes filiales a ganar esos partidos Si bien es cierto, el joven hondureño pudo obtener participación en el último partido de la MLS Lo que nos deja totalmente claro que David Ruiz sigue siendo parte de la plantilla titular del Inter de Miami Que maneja Gerardo el Tata Martino Por lo que si teníamos dudas de que había perdido la confianza, aparentemente no Ya que cada vez David Ruiz sigue teniendo oportunidades con el equipo de Messi en esta liga de la MLS Si bien es cierto, todavía no descarto que la mejor opción para el joven catracho es tomar la primera oportunidad que le aparezca desde el viejo continente Ya que hay que tomar en cuenta amigos que para David Ruiz con la edad que tiene no tiene que tardarse hasta los 25 años para saltar el charco Lo mejor sería que David Ruiz ya vaya pensando donde quiere jugar en el viejo continente Y si le aparece una oferta interesante, la primera que le aparezca, debería tomar en cuenta esa oferta Así que bueno amigos, déjenme ustedes en los comentarios sus respectivas opiniones correspondientes al tema ¡Suscríbete al canal!